Bueno, estas son las opciones que tienen en la barra, y ahí tienen todas las canillas donde te sirven. Bueno, me vine a un bar que está cerca de casa, me estoy tomando una sidra negra, y acá en el bar tienen esta máquina que te permite servirte tu propia cerveza. Entonces lo que haces es seleccionar la cerveza que querés de la pantalla, escaneás el código QR, agarrás uno de los vasos que está arriba, y te servís directamente apoyando ahí en esos agujeros. Bueno, cuando vine, todos se me quedaron mirando, obviamente por el pelo largo, la barba, y ya varias personas me pidieron de sacarse fotos con ellos. Así que bueno, y encima estoy con la ribera de Game of Thrones, In is the North. Así que bueno, siendo famoso en Shenyang. Bueno, al final me pedí una... Ben Hian-Wi. Oh, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la belgiana with beer. Está bastante suavecita. Bueno, el bar se llama el Callejón de la Espuma, Boom Alley, en inglés. Y bueno, tiene esta bomba. Está bastante bueno el lugar. Pintado. Todo en madera. Las opciones de bebidas están interesantes. Cerveza tirada y sidra tirada. Y tiene música en vivo también. Y bueno. Y tenemos a la casa. Trabajando constantemente. Esto está frente al Hospital del Noreste de Shenyang. El Hospital Internacional del Noreste. Y pegadito al Parque Olímpico, al costado del río Funé. Así que bueno. Desde el Callejón de la Espuma. Ahí vamos. Todo enedes a la脂啊. Lo del Noreste. Trabajando bastante. Lalla de defend plantas. Lo del Noreste. reseñar con eladerno. Aleten alibail, sobre todo de la de la misma. ¡Gracias! 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 Bueno, la pileta para lavarse tiene también una canilla para tirar, tipo canilla de cerveza.